¡Hola! ¿Cómo están, players? Bienvenidos a una nueva guerra de Alianza, pero en esta ocasión, pues, no hay guerra porque se ha terminado la temporada número 4 y eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Bueno, player, como dato, dato importante, después de la actualización que tuvimos, pues, ha mejorado el rendimiento aquí en mi dispositivo. No digo dispositivo porque no estoy jugando en un teléfono. Pero bueno, player, ha mejorado, ya puedo grabar, ya puedo jugar tranquilo. Bueno, rara vez se me traba, lo has visto en los videos, se me traba a veces, pero ya no es como antes que no podía hacer absolutamente nada. Así que puede ser que de aquí en adelante ya te voy a estar subiendo otra vez la serie de guerra de alianzas. Muy bien, empezando esta nueva etapa, vamos a empezar con la terminación de una temporada. Muy bien, ¿no? A ver, vamos a leídos aquí a correspondencia. Está aquí, terminó la temporada 4 de la guerra de alianzas. Sin querer recogí los premios, sin querer porque yo entro al almacén y es de ahí donde recojo los premios. Y sin querer recogí esto. Pero bueno, vamos a tirarle la leída. ¿Qué dice así? Felicidades por completar la temporada de la guerra de alianzas. Aquí están las recompensas que has ganado en base a la liga final de tu alianza en la tabla de posiciones. Mi alianza quedó en oro 1 y quedamos en el rango 226. Muy bien, ¿qué es lo que podemos conseguir en este rango? En esta posición, vamos a luchar. Vamos a dirigirnos aquí. Modo alianza, gestas de alianza, guerra de alianzas. Acá está. Y una vez aquí, pues, vamos a ver la clasificación. Aquí están las tres posiciones. Las tres hermandades, iba a decir, no sé por qué. Las tres alianzas que quedaron en mejor posición. De número 1 está Marvel Notorious Gamers, de siglas MMG, de rango número 2, de posición número 2. Quedó ISO 8 Anonymous, de siglas ISO 8A. Y de posición número 3, o de rango 3, quedó Assassin's Reload, de siglas ASL. Esas son las alianzas que quedaron en modo heroico, iba a decir. No me acuerdo muy bien qué se llama esta división. Enseguida la vamos a ver. Es en experto. Es que me chipó un poco con Free Fire y Marvel Contest of Champions. Así que, el modo experto, este es el tope. Aquí vas a ver a las mejores alianzas. Entonces, alianzas, por algo están en las mejores posiciones de todo el juego. Y esas son las posiciones en las cuales llegaron estas alianzas expertos. Ahí están las tres posiciones. De cuarto, vamos a decirlos hasta el número 10. De cuarto quedó World Champs, de siglas WA. Bond of Unity, de siglas BOW. De posición número 6, quedó NYS Guardians, de sigla NY718. New Nation, quedó de número 7, de siglas NEWN. Jokers, no sé cómo decir esas siglas ahí. Quedó de posición número 8. De posición 9, Creators of the Omniverse, de siglas OMNI. Y de posición número 10, pues, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué Kawasaki dice aquí y decirlas Nokia. Muy bien, esas son las posiciones en las cuales han quedado estas alianzas en modo experto. Ahora sí, vamos a mi liga. En estos momentos estamos en oro 1. Hemos bajado demasiado. Y vamos a decir solamente los tres primeros rangos, las tres primeras posiciones. De número 1 quedó SIN 6G. Esas son las siglas. Y la alianza se llama Green Reaper. De número 2 está Mortal Resistance, ¿eso dice? Resistance TR, de siglas CETA. Y de posición número 3, los aliados del 2GMK. Muy bien, de siglas 2GM. Muy bien, player. Esas son todas las posiciones en cuanto a mi liga y en la liga experto. A ver si podemos pasar después a Platino 3. Esa es... En eso estamos enfocados en estos momentos. Y vamos a ver las recompensas las cuales pudimos conseguir con este rango que es oro 1. A ver, ¿dónde estás? Aquí es en información. Ver recompensas de temporada. Mira lo que se lleva el experto en rango 1. Son 5.000 esquirlas para cristal de 6 estrellas. La mitad de un cristal. Son 10.000. O sea, un cristal completo de 5 estrellas. 33.750 fragmentos para catalizador básico de 5 estrellas. Dos catalizadores alfa de 2 estrellas. Ocho de estos cristales de temporada de guerra en los cuales hay un surtido de buenos objetos. Tienen ahí el título de élite de guerra. También un cristal catalizador de clase de 4 estrellas. No sé por qué dan 1 o por qué no dan más. Si esta es la liga alta, ¿no? Y un catalizador básico de 4. No sé. Yo pienso que acaban. Debería aumentar aquí los básicos. Yo pienso que deberían ganar unos 5 catalizadores más o menos. Mínimo. Mínimo. Para los que están en experto. Muy bien. Platino 3. Esto era lo que ganaba. Quedamos en oro 1. Y los premios que pudimos conseguir son... 1.000 esquirlas para cristal de 6 estrellas. Por lo menos ganamos 1.000. Mira que en oro 2 ya no hay las esquirlas aquí para cristal de 6 estrellas. Así que tenemos 1.000 esquirlas. Tenemos 3.000 esquirlas para cristal de 5 estrellas. 1.125 fragmentos para catalizador alfa de 5 estrellas. 4.500 fragmentos para catalizador alfa de 2 estrellas. 3 de los cristales de temporada de guerra que está muy bien. Eso es lo que vamos a abrir en el video de hoy. 44 cristales de fragmento de clase de 4 estrellas. Y como siempre ahí desde aquí mira empieza el catalizador básico de 4 estrellas. Y así se mantiene hasta arriba. Debería subir más. Unos 5 catalizadores básicos para los de experto. Muy bien. Esos son todos los premios player. Vamos a abrir esos cristalcitos. Cristales. Y hay un dato muy importante player. Muy importante. Como gané 1.000 esquirlas fragmentos para... No. Son esquirlas. Sí. 1.000 esquirlas para un cristal de 6 estrellas. Mira player. El siguiente video que voy a grabar después de este va a ser abriendo este cristal de 6 estrellas. Después de mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Creo que 3 meses pasaron de que abrí mi último cristal de 6. Lo que pasa es que no he estado terminando las supermisiones. No he abierto cristales de 5. Mira aquí me voy a hacer no sé cuántas esquirlas de 6 estrellas. Y así player. Así va la cosa. Muy bien. Vamos a cristales. Vamos a esos cristales que ganamos recién. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Cristal de temporada de guerra. Vamos a abrir esos 3 cristales. Va a ser de manera directa. Sí. Así que venga de una vez. Está bien. Está bien. Son fragmentos para catalizador alfa de 2 estrellas. Perdón. Y 6.000 fragmentos para catalizador básico de 5 estrellas. Está perfecto. Está perfecto. Mira. Creo que recién formé uno. Sí. Recién formé uno. Recién tenía 375 fragmentos. Mira. Con esos 6.000 pues ya los tengo ahí. Falta mucho para juntar otro. Para un cristal alfa me falta poco. Me falta poco. Vamos por ahí. Así que vamos a volver a cámara player. ¿Y qué más voy a abrir en este video? Esto no es un día de piñata. Pero creo que lo voy a dejar para el siguiente video. Este video se va a quedar aquí. Sí. Porque yo quiero abrir. Quiero abrir estos cristales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Los cristales de gesta de alianza los voy a abrir en el siguiente video. Abriendo este cristal de 6 estrellas. A ver si conseguimos catalizadores alfa de 2 estrellas. Espero que sí. Espero que sí player. Porque son una sorpresa. Puedes conseguir uno completo. Muy bien player. Ahora sí. Ahora te toca dejar a ti en la caja de comentarios. Dime o dinos a todos. ¿Cómo le fue a tu alianza player? ¿Qué tal van las estrategias? ¿Cómo va la alianza? Porque yo te comento que mi alianza entra y sale mucha gente. Y esto pues da un poco de inestabilidad a la alianza. Y no sé. No sé. No sé cómo van a ir las cosas ahí en la alianza en la que estoy ahora mismo. Y bueno player. Dime ahí en la caja de comentarios. ¿En qué posición quedó tu alianza? Lo que te acabo de decir también. Si entran y sale mucha gente. O si están todos ahí bien parados en tu alianza. Dímelo todos. Queremos saber en la caja de comentarios. Bien player. Ya sabes. El siguiente video va a ser abriendo el cristal de 6 estrellas. Y además los demás cristales. Así que no hay nada más que decir. Si el video te ha gustado. Si el video te ha entretenido un poquito. Pues dame un like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal. Y activa las notificaciones. Para no pararte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales. Para estar más en contacto. Además porque hago preguntas. Y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el primer quicksilver de hoy. Se lo lleva Misael Jiménez. Por llegar primero en el anterior video. Bien hecho Misael. Llegaste primero. Eso es todo. Soy Mito González. Y nos vemos. Y nos vemos. Y esto no cargó nunca. Si te suscribes al canal. Tu alianza ganará todos los premios en Experto. Vamos. ¿Qué estás esperando? Gana más premios. No suscríbete.